Tiene la palabra la diputada Patricia Mounier. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Gracias, muy amable. Bueno, obviamente que voy a destacar el trabajo que la Comisión de Legislación del Trabajo se ha dado para tratar los distintos proyectos que han sido numerosos respecto del teletrabajo. ¿Y por qué rescato ese trabajo? Porque no solamente hubo un dictamen de consenso, sino que fundamentalmente hubo un trabajo previo que implicó escuchar, darse el tiempo para escuchar a todos los sectores especialistas en la materia, al movimiento sindical argentino, a los empresarios, y de todos pudimos escuchar las opiniones al respecto, e incluso algunos sectores se pudieron sacar dudas respecto de lo que planteaban los distintos proyectos. Así que valoro muchísimo la actividad de esta comisión precedida por la diputada Silei, en la que hemos podido participar, opinar y ser parte de este dictamen de consenso. Dictamen de consenso que tiene muchas cuestiones importantes y que los diputados y las diputadas propinantes ya han aclarado algunas situaciones y que refieren al derecho a la desconexión digital que implica resguardar la jornada de trabajo, el derecho a la voluntariedad y a la reversibilidad, me parece dos cuestiones sumamente importantes que estén en este dictamen. Pero quiero agregar dos cuestiones que a mi modo son muy destacables de este dictamen. Primero, este dictamen pone, este proyecto pone en valor las negociaciones colectivas de trabajo porque es una norma general, digamos, que abarca a todo el mundo laboral argentino, pero que después cada uno de los sectores por actividades podremos trabajar más específicamente en el marco de las convenciones colectivas de trabajo. Y en esto quiero comentar un importante antecedente que tenemos en esta materia y que hemos logrado las y los docentes en el marco de la paritaria federal docente. Desde el 4 de junio se firmó un acta donde justamente lo que acordamos con el Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Federal de Educación que agrupa a las jurisdicciones provinciales y los cinco gremios con representación nacional es justamente estas cuestiones referidas al teletrabajo como modalidad, la situación de excepcionalidad que estamos viviendo las docentes y los docentes al haber trasladado las aulas a nuestros hogares y los derechos que nos protegen en este trabajo que hemos tenido que hacer de alguna manera de un día para otro y sin tener muchos elementos. Me parece que ese acta es un importante avance y es un buen antecedente para que se tengan en cuenta en las convenciones colectivas que van a tener que tratar las especificidades de cada sector, incluso dentro de cada uno de los sectores laborales, las características propias de cada actividad, de cada función y demás. Obviamente que tenemos la tranquilidad de que este dictamen protege y preserva los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras y preserva también los derechos colectivos, los derechos sindicales que en esto no podemos obviamente retroceder. Y me parece que más allá de que la norma sea una norma general que después se va a especificar en los convenios colectivos me parece que es muy importante porque si no todo lo que no se legisla, como dijo la diputada Silley, todo lo que no se legisla explícitamente para el más débil queda legislado implícitamente para el más fuerte que en este caso son las patronales. Así que a mí me parece y estoy absolutamente convencida que vamos por un buen camino y que después de que podamos votar este dictamen de consenso y esto pueda ser definitivamente una ley, vamos a ir por un camino un poco más justo para todos los trabajadores y todas las trabajadoras de nuestra patria. Obviamente que destaco que prácticamente por primera vez en una normativa se va a hablar, por primera vez en una normativa se va a hablar y se tienen en cuenta las tareas de cuidado que ya lo explicitaron claramente las diputadas propinantes. Me parece que es un momento histórico para la lucha de las mujeres trabajadoras y creo que hacemos también ahí justicia. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.